El gobierno tiene pendiente a analizar si continúa con la declaratoria de emergencia ante la gran cantidad de venezolanos que emigran hasta Ecuador, según indicó la ministra de inclusión económica y social, Berenice Cordero. La declaratoria permite prestar asistencia a los ciudadanos extranjeros, además de la operación de un corredor humanitario para desplazarlos desde la frontera norte hasta la frontera sur. Varios de los venezolanos que abandonaron su país para migrar por Sudamérica llegan a la línea de ingreso norte de Ecuador con intenciones de tomar este territorio nada más como paso en su recorrido a Perú y Chile. Para ellos, desde hace algunos días se implementó el corredor humanitario para a bordo de buses, ayudarlos a viajar desde el puente de Rumichaca a Guaquillas. El corredor puede, se va manifestando diariamente de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, el día de hoy estábamos hablando que se requieren aproximadamente, son de 60 a 70 personas en cada bus, se requieren tres buses, pero ha habido momentos, en el caso Rumichaca, pero ha habido momentos en que el corredor ha requerido 60 a 70 unidades. Esto depende también del flujo que está establecido ya. La ministra Berenice Cordero indica que la cartera de inclusión económica y social ha aportado para el pago del combustible de los vehículos que operan en el corredor cerca de 12 mil dólares. La vigencia del mecanismo para la población extranjera es parte de la declaratoria de emergencia realizada por el gobierno a inicios de agosto y que en siguientes días será puesta en análisis. La resolución de la Cancillería era hasta fines de este mes, por un mes. Hay una discusión y tenemos que analizar también con la Cancillería cuánto tiempo, si eventualmente esta emergencia se tiene que ampliar o eventualmente llegamos hasta el primero de septiembre. En principio el corredor tiene que seguir funcionando estos días porque el flujo continúa. Mientras tanto a los migrantes venezolanos que siguen arribando al acceso a Ecuador se les brinda asistencia médica, se les entrega kits de aseo y se estudia sus condiciones para que se embarquen en una de las unidades del corredor humanitario. Santiago Villasana y Telerama Noticias.